DJ Tauromix Vamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra Paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un show de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Un pasito lento, lento pa'l así, pa' atrás Dale una vuelta, mueve sin parar Ey, 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 ey Mi gente se que el ritmo Ey, 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 ey Ven conmigo, baila sin miedo Un pasito lento, lento pa'l así, pa' atrás Dale una vuelta, mueve sin parar Ey, yo Como lady, move your body, move your body, sexy girl Como homie, shit like crazy, como follow the music now Latino movimiento, you know Dale Goomba on the dance floor On the ritmo, let you go On the ritmo, dale go Yeah, ladies and gentlemen One more time Are you ready? Vamos I wanna see you rock it Let's go, rock it Come on, rock it Rock it Get ready, dale 3, 2, 1 Hey, ey, ey, ey Mi gente se que el ritmo Hey, ey, ey, ey Ven conmigo, baila sin miedo Un pasito lento, lento pa'l así, pa'l atrás Dale una vuelta, mueve sin parar Hey, ey, ey Mi gente se que el ritmo Hey, ey, ey Ven conmigo, baila sin miedo Un pasito lento, lento pa'l así, pa'l atrás Dale una vuelta, mueve sin parar Si yo soy feliz Para que ценarme el pelo Para que tean arme solo Si no saben que te quiero Para que mirar tus labios Para que mirar tus brazos Si yo quiero tus caricias Y contigo soy feliz Para que mirar el pelo Para que mirar tus besos Y contigo soy feliz No, 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 no. No, 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 no. De eso sí, de eso sí, contigo soy feliz. piensa que es la niña la gente que tiene mucha bomba. Cuando mueve tu el respaldo me sufoca. Mente me ser más bien que no sabe c urnova ésta de mi corazón. Tienes la cabeza, sabes que contigo yo me siento feliz Arranja el sentimiento, mamita de raíz Y no me importa que si me mora ahí Ah, tú eres para mí ¿Para qué negar tus labios? ¿Para qué negar tus besos? Si no quiero tus caricias y contigo soy feliz ¿Para qué quedarme solo? Si no sabes que te quiero ¿Para qué negar tus besos y contigo? ¿Para qué negar tus besos y contigo? Pues sí, contigo soy feliz Ella es una gran manifesta de mujer Por donde ella pasa no la dejan de mirar Porque ella es así y te hace enloquecer Y es que la quiero, para darle al mundo entero Haría cualquier cosa, mantenerla para mí Porque me embrumó el corazón Porque me robó el corazón Y yo la quiero, para mí Pero que te quiero, para mí Uno, dos, tres, bajando, bajando Uno, dos, tres, subiendo, subiendo Uno, bajando, bajando ¿Cómo dices? Uno, subiendo, subiendo Es la cosa Vengo rompiendo la discoteca Conmigo, tú sabes, no hay nada de eso Traigo mi ritmo caliente rico Va a partirte el centro Quiero que formes tu gritería No te pares, que la música así Caliente Se pone el ambiente Baila y no se frena Entre decenas sigue la reina de la colmena Está buena, está morena Entre decenas sigue la reina de la colmena Una noche de fiesta Fiesta, 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 fiesta Una noche de fiesta To the party we go Disfrutando la fiesta With my body in the sun Una noche finita Singing, dancing alone Disfrutando la vida Now we can fire on the sun Tequila, tomando Yo quiero gozato Dalla noche Hasta el amanecer Tequila, yo quiero Tequila Gozato Dalla noche So here we go London, New York, Miami Tequila, Mojito, Mai Tai Dai Kiri, Tequila Tequila, 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 Tequila B. J scrambled D, J education B. Just like the�ch Lil Tocco L's Eu Yo Y Y Y There Yo Y Yo La brosa La brosa Marraquillas Un día bien sabrosa Un día bien sabrosa Hoy yo quiero saludarte con mi ritmo Boom boom, todo el mundo se prepara y en la arena Boom boom, va sonando esta música que te mueve Boom boom, solo quiero bailar en Cancún Allí que volverán, no hay guanchu de mi mano Tú eres un trago fresco, forever I'm in love Un ojito cubano, tequila pa'l calor Si yo estoy a tu lado, todo se ve mejor Solo es mi ching Boom boom, la 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 Boom boom, la 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 Boom boom, la 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 Boom boom, la 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 Boom, sonando esta música que te mueve en Cancún Boom boom, la 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 Si te pasa No, la puedes controlar Ella es así de natural Y yo, conocí un lando Oh, sudando Está conocí bailando Oh, sudando Está conocí bailando Está conocí bailando Está conocí bailando Bailando, bailando Mírala como frondea, como se mueve, bien regulera Ella se quita pa' que la vean, le mete duro, no tiene pena, oye Esa nina es un ciclón, expresión, extensión Le gusta la motivación, le encanta que la agarren fuerte y le den contra Preciosura, lindura, es una figura, no tiene cordura Se siente bien, enloquece sin duda, como ella ninguna La conocí bailando, sudando La conocí bailando Todo lo que siento, todo lo que veas Es algo que expreso con mi Ay, ay, ay Y vuelvo y Ay, 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 ay Si no te quisiera ¿Cómo podría cantar? Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, ay, ay Feliz You make me feel so alive When I'm with you I touch the sky I'm so loving It ain't no lie You're the only one for me Tú eres el que me da mis candelas El que me pone a gozar El que me prende todas las luces Cuando yo la tengo apagada El que tiene mi corazón Me enamoro con esa canción Solo tú, baby Just you Ay, 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 ay Si no me vuelves loca Pero tú sabes lo que hay I'm so in love I ain't no lie Cause you're the only one for me Ay, 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 ay Come on Lápiz consciente Santo Domingo Barcelona Guamagán Belinda Es algo que expreso con mi Ay, ay, ay Let's go Tú tienes la magia La sabiduría Tienes la práctica Y la teoría Yo soy tan tuyo Tú eres tan mía Yo quiero amarte Sin hipocresía Llevarte a un mundo Que tú no conocías Brindarte mi amor Por la noche Y por el día Yo quiero Llevarte al cine Brindarte un helado Yo quiero Ponerme viejo Pero a tu lado Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú podré cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Igual me voy Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú podré cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Electro Latino Yo 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 Yo